Llegaron para atender una emergencia en la comunidad Las Margaritas, Sector 5, calle al volcán Ciudad Merliot. Cuando terroristas atacaron la patrulla policial, esta quedó consumida casi en su totalidad. Sí, entiendo que hay una persona que se quitó la vida, fue un suicidio y pues vinían a tener justamente ese hecho. Y en el momento que ellos estaban ingresando para auxiliar y para verificar la información, la unidad policial fue incendiada con sustancias inflamables. Por fortuna no hubo policías lesionados. Tras el hecho llegaron unidades especiales. La unidad de mantenimiento del orden fue una de ellas. Hubo un rastreo total en la zona. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a catear todas estas casas. Ese es el español directo que vamos a utilizar. Vamos a catear y vamos a dar con el paradero de los hechores. Este hecho se suma al registrado el 14 de junio en Apopa. Una delegación policial fue atacada y destruida por terroristas. Es la reacción que están teniendo al plan control territorial. Recuerde que ellos han perdido control de los territorios y de alguna forma son medidas que ya ellos, producto de su desesperación, lo están haciendo. Para Tele2, Linda Rivera.